hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta estupenda vamos a hacer una riquísima paella de sepia con alcachofas y pimientos que es una auténtica delicia y que tiene este aspecto tan delicioso la vamos a hacer fácil rápida y nos vamos a lucir con ella cualquier día entre semana y en un día de fiesta también no os perdáis la receta y quedaros hasta el final pero ahora comenzamos para preparar nuestra receta vamos a necesitar una sepia de tamaño grande la que yo tengo aquí preparada pesa aproximadamente 700 gramos si donde vivís no encontráis sepia también conocida por choco lo podéis sustituir por calamares o chipirones vamos a necesitar 4 o 5 alcachofas dependiendo de su tamaño un pimiento rojo que no sea muy grande un par de tomates tres dientes de ajo caldo de pescado que yo ya tengo preparado caldo de antelación vamos a necesitar aproximadamente litro y medio a litro y tres cuartos las cantidades exactas os las diré después que podemos sustituir el caldo hecho por nosotros mismos por algún caldo de pescado de ya preparado también necesitamos 300 gramos de arroz una cucharadita de pimentón dulce o paprika unas hebras de azafrán aceite de oliva virgen extra y sal recordar que las cantidades exactas os la voy a dejar detalladamente por escrito abajo en la cajita de información o descripción del vídeo preparamos los ingredientes los ajos los vamos a picar muy menuditos o los vamos a prensar y los vamos a ir poniendo en un recipiente aparte una vez que ya tenemos prensados o picados los ajos los reservamos me preguntáis muchas veces que donde podéis comprar los utensilios que yo utilizo para preparar mis recetas abajo en el primer comentario tenéis un enlace a la tienda online donde los podéis encontrar cortamos los tomates por la mitad y ahora los vamos a rallar por la parte de agujeros más grandes de un rallador una vez rallado los tomates también los reservo para más adelante el pimiento lo vamos a cortar por la mitad y les vamos a retirar las semillas este pimiento es pequeñito si fuese uno más grande yo creo que con la mitad de pimiento es suficiente le voy a quitar también los filamentos blancos lo cortamos a tiras anchas y opcionalmente lo vamos a pelar a mí me gusta pelarlo ya habéis visto en muchos otros vídeos que siempre lo pelo porque no me gusta encontrarme después la piel flotando en la comida pero ya os digo que esto es completamente opcional con un simple pelador de patatas lo vamos a pelar rápidamente y ya que lo tengo pelado lo voy a cortar a tiras de aproximadamente un centímetro y medio de ancho por todo el largo del pimiento porque este pimiento como os he comentado antes no muy grande si fuese más grande lo partiríamos por la mitad he cortado medio pimiento a tiras que la voy a reservar aquí en un recipiente aparte y el otro pimiento lo voy a hacer en trocitos pequeños el medio pimiento que nos queda quería decir lo hacemos cuadraditos ni muy grandes ni muy pequeños y una vez picado lo reservo también con el resto de pimiento que cortamos a tiras vamos a limpiar las alcachofas y antes de comenzar he preparado un recipiente amplio con abundante agua le voy a poner el zumo de medio limón también podéis ponerle unas ramitas de perejil pero a mí para hacer un arroz cuando pongo alcachofa me gusta ponerlo en zumo de limón primero para evitar que se oxide demasiado y después que el toque cítrico que le aporta en el arroz le da un puntito muy rico voy a limpiar las alcachofas me gusta ponerme guantes en las manos porque se me quedan muy oscuras cuando las limpio tanto las manos como las uñas y aunque si la limpiamos con zumo de limón se va bastante a mí me gusta evitarlo así que por eso me he puesto guantes mirad le cortamos un poquito la parte del tallo y ahora vamos retirando las hojas lo podemos hacer con un cuchillo simplemente con los dedos ir tirando hacia atrás hasta que ya vemos la parte del corazón blanquita voy a apartar un poquito las hojas mirad vamos a cortar justo por la parte que se ve más tierna esta parte de hoja la vamos a desechar vamos a aprovechar solamente los corazones vamos a repasar bien le vamos a quitar la piel al tallo esta receta es muy fácil y con poquitos ingredientes pero os aseguro que está riquísima y además se hace de una manera tan fácil que en casa vamos va a ser un día de fiesta si notáis que el tallo tiene mucha fibra lo cortes un poquito más no queremos nada que no sea agradable de comer y ahora repasamos un poquito así en redondito para dejarlo bonito lo vamos a cortar por la mitad primero y después de cada mitad vamos a hacer tres partes si vemos que tiene estos pelitos en el centro también es conveniente retirárselos con la punta del cuchillo simplemente hacemos así y se los quitamos y una vez que ya las tenemos listas las vamos a ir poniendo dentro del recipiente que tenemos con el agua vamos a hacerlo de una en una hasta que las tengamos todas mezclamos bien para que se impregnen con el agua con el zumo de limón cuando ya tenemos las verduras preparadas las reservamos para más adelante preparamos la sepia o si no tenéis sepia o no os gusta o no la conseguís los calamares le retiramos la parte de las patas y las reservamos aquí al lado también le vamos a retirar las aletas y las dejamos también en el recipiente aparte todo lo que encontremos que sea así un poco duro lo desechamos y ahora la voy a partir por la mitad y a su vez la voy a ir cortando en trocitos la hago primero tiras en trozos ni muy grandes ni muy pequeños pero pensar que reduce bastante durante la cocción así que quiero también que se noten más o menos de este tamaño la voy a ir haciendo yo a medida que lo voy troceando la voy dejando en un recipiente a la que le he puesto un colador porque luego la enjuagaremos y así va a escurrir muy bien a las patas le vamos a quitar la pinza del centro que también la vamos a desechar arrancamos o cortamos la parte de las patas y mirad aquí encontramos también algunos trocitos que están duros esos se desechan las puntitas de las patas a mí también me gusta cortárselas pero solamente un poquito y como no son muy grandes voy a ir separando las de una en una la que sea más grande como por ejemplo esta la partiré por la mitad lo voy poniendo todo en el colador y esta parte de arriba también vamos a ir tocando con las manos y toda la parte blandita la vamos a ir cortando y si encontramos algún trozo que es más duro lo desechamos las aletas le quitamos el resto de piel si le queda y también las vamos a cortar en trocitos y las reservamos con el resto de sepia y ahora la voy a enjuagar muy bien y la dejaré aquí escurriendo ponemos una paella al fuego con unas tres o cuatro cucharadas de aceite y cuando está caliente vamos a añadir los ajos picados si no tenemos paella lo podemos hacer también en una cazuela amplia añadimos el pimiento a tiras y el cortado y vamos a ir sofriendo todo bien he estado cocinando los ajos y el pimiento durante unos cuatro minutos aproximadamente y ahora lo que voy a hacer es retirar todas las tiras de pimiento y las voy a ir colocando en un recipiente aparte y una vez que las tenga todas las voy a reservar para más adelante añadimos la sepia y a una temperatura media alta la vamos a cocinar junto con el pimiento y los ajos removiendo bien durante unos minutos ya tengo la sepia cocinada se ha cocinado todo junto hasta que mirad la sepia ya ha perdido toda el agua y ya se vuelve a ver el aceite ya la tenemos lista para añadirle las alcachofas bien escurridas no os podéis imaginar lo bien que huele mi cocina ahora mismo madre mía que bien huele por favor y una vez que ya tenemos todas las alcachofas en la paella mezclamos bien y seguimos cocinando he cocinado la alcachofa con el resto de ingredientes durante unos cuatro minutos y ahora vamos a añadir el tomate también le vamos a poner un poquito de sal que hasta ahora no habíamos puesto nada de sal pero con el pescado siempre que tener mucho cuidado mezclamos bien y vamos a cocinar todo junto durante unos minutos o hasta que el tomate haya perdido toda el agua cuando el tomate ya lo tenemos frito vamos a hacer un pequeño espacio aquí en el centro y vamos a poner unas hebras de azafrán a tostar mirad con esta será suficiente las tostamos unos segundos y ahora vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce o paprika mezclamos rápidamente y ahora le vertemos el caldo aproximadamente litro y medio este caldo yo lo he preparado con cabeza de rape con gambitas unas gambas chiquitinas que tenía congeladas le he puesto puerro tomate zanahoria cebolla unos ajos una hoja de laurel y lo he tenido cociendo durante media hora aproximadamente me falta ponerle medio litro más añado el resto de caldo se va a quedar la paella llena pongo el fuego al máximo mezclo bien y voy a esperar a que comience a hervir aprovecho este momentito para animaros a que os suscribáis a mi canal porque es completamente gratis que activáis la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo y que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas también os recuerdo que cada semana vamos a publicar dos recetas nuevas así que no os la perdáis para primeros de semana una receta salada y al fin de semana siempre una receta dulce pero ahora seguimos preparando esta riquísima paella de sepia con alcachofas y pimientos que está riquísima ya comienza a hervir y en este momento voy a poner una temperatura media alta en mi placa vitrocerámica al 8 y voy a dejar cocer entre 15 a 20 minutos he estado cocinando durante unos 18 minutos acabo de probar la sepia ya está tierna y la alcachofa también está ya prácticamente tierna ahora antes de ponerle el arroz es importante probarlo de sal y rectificarlo si es necesario para mi gusto le falta un poquitín así que ahora simplemente lo agitamos y ya le vamos a poner el arroz de caldo habrá quedado aproximadamente unos 900 mililitros en la sartén después del rato de cocción ha reducido un poquito más de medio litro así que tenemos el caldo justo para hacer nuestro arroz mezclamos bien en total vamos a cocinar el arroz durante 20 minutos los primeros 10 minutos a una temperatura alta y los en los siguientes 10 minutos a una temperatura un poco más bajita han pasado los 10 primeros minutos y mira si tenéis necesidad de remover un poquito nunca hay que remover con la paleta simplemente agitamos así en va y va en la paella en este momento voy a bajar la temperatura hasta el 5 que es una temperatura media bajita voy a colocarle por encima las tiras de pimiento que freímos al principio y lo voy a dejar cocer a esta temperatura los otros 10 minutos que le faltan ya han pasado los 20 minutos de cocción y en este momento vamos a apagar el fuego y vamos a dejar reposar tapado con una tapadera o con papel de aluminio durante 5 minutos y después de los 5 minutos de reposo mirad qué pinta tan estupenda tiene nuestra riquísima paella de sepia con alcachofas y pimientos una receta saludable riquísima fácil y que os recomiendo muchísimo y como siempre os digo probadla os va a encantar y ahora el momento de servir nuestra ración qué bien que huele aquí ahora mismo por favor mirad qué aspecto más estupendo las alcachofas se quedan enteras pero cocidas la sepia súper tierna madre mía qué cosa más rica el saborcito que le dan los pimientos es una auténtica delicia delicioso mirad qué pinta y antes de probarlo quiero enseñaros mirad lo suelto que está el arroz la sepia tierna la alcachofa mirad le entra el tenedor perfectamente vemos esto está madre mía qué cosa más rica y ahora el mejor momento probar esta delicia así que por vosotros riquísimo la sepia está tiernecita el punto del arroz es perfecto está tierno y sueltecito jugoso el sabor es vamos insuperable voy a probar un poquito de alcachofa porque me está mirando con ojos de decirme pruébame que ya vas a ver por vosotros en su punto justo de cocción está jugosa está tierna pero todavía mantiene en lo que es textura así que está riquísima el sabor bueno el sabor de todo el conjunto es una auténtica delicia ya habéis visto qué fácil y qué rápido lo hemos hecho así que no dejéis de hacer esta receta tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero cariño tú me estás mirando ya con ganas de que te ponga tu plato enseguida nos sirvo nuestras raciones y nos ponemos a comer esta delicia pues es una copita de vino bueno con una copita de vino rosado que es el que más le gusta a mi manolo así que pero yo bueno mientras tanto me voy a coger otro poquito porque está muy rico riquísimo y y y y Gracias por ver el video.